Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es viernes de la décima segunda semana del tiempo ordinario Viernes de la décima segunda semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 8 versículos 1 al 4 En aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña Lo iba siguiendo una gran multitud De pronto se le acercó un leproso Se postró ante él y le dijo Señor, si quieres puedes curarme Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole Si quiero, queda curado Inmediatamente quedó limpio de la lepra Jesús le dijo No le vayas a contar esto a nadie Pero ve ahora a presentarte al sacerdote Y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de este día Y aquí tenemos un punto de transición Ayer, bueno el miércoles Prácticamente cerramos el Sermón de la montaña Y aquí con el Evangelio de hoy Tenemos estas palabras introductorias al Evangelio de hoy Que forma parte de la transición del sermón de la montaña Cuando Jesús baja de la montaña con sus discípulos Y se introduce a otra área para seguir llevando la buena nueva Así que cuando leemos en aquel tiempo Cuando Jesús bajó de la montaña ¿Qué montaña? La montaña donde se llevó a cabo el primer discurso El primero de cinco discursos en Mateo Que se le llama el sermón de la montaña Y que ahora ya ha dado fin a este discurso Baja de la montaña con los discípulos Y probablemente con la gente que viene detrás de él Y seguido por la multitud dice el Evangelio Y de pronto entre la multitud que lo sigue Se le acerca un leproso Los leprosos Particularmente en la comunidad judía Cuando eran declarados leprosos Quizás porque tenían alguna lesión en la piel Y en aquellos tiempos pues no tenían un conocimiento Como lo tenemos hoy de lo que es la lepra Y cualquiera lesión en la piel Pues era vista como lepra Y cuando una persona era declarada con lepra Tenía que ser aislada tanto de su familia Como de la comunidad Así que los leprosos tenían que vivir Al margen de los pueblos Donde ellos vivían Y no podían acercarse a la gente Porque la lepra los designaba como gente impura De que por la lepra Ya sea como una manifestación de pecado O de un castigo de Dios Eran impuros Y por eso no podían acercarse a la gente Y si alguien se acercaba a ellos Tenían que ir gritando impuro, impuro Así que este leproso El hecho de que se le acerca Jesús Es impresionante Quizás ya este leproso ha escuchado De la apertura y de la recepción Que Jesús hace a aquellos que son considerados Impuros por la comunidad Jesús no manifiesta tener este tabú De aislamiento Y de segregación Que los fariseos Los escribas Y los otros líderes de la comunidad judía Tenían De que cuando una persona Era declarada leproso Pues quedaba aislado Segregado Tanto de su familia Como de la comunidad Así que Jesús permite Que se le acerque Y el leproso Le hace un acto de reverencia Y le dice Estas palabras son entrenecedoras Le dice Señor Si quieres Puedes curarme Son palabras impresionantes Solamente el Mateo Se encuentra esta petición Del leproso Con estas palabras Si tú quieres Puedes curarme Yo imagino a Jesús Escuchando estas palabras Como no voy a querer Como no voy a querer Tu sanación física Como no voy a querer De que tú regreses A tu familia De que tú regreses A tu comunidad De que tú regreses Al culto Del cual también Había sido Aislado Por su lepra Y Jesús No solamente Lo sana Sino que Extiende su mano Y lo toca Algo que ningún otro judío Se atrevería a hacer A tocar un leproso Porque Al tocar a un leproso Pues la persona En este caso Jesús Quedaría impuro El mismo Pero Jesús No acepta Este tabú No acepta Esta forma De separar Y de aislar Al individuo Tanto de su familia Como de su comunidad Y se atreve A tocarlo Y al tocarlo Lo sana Pero no solamente Lo sana Sino que le dice Si quiero Estas palabras Son bellísimas Claro que quiero Claro que lo deseo Claro que tú también Eres un hijo Un hijo amado de Dios Y queda sanado Y después le dice Jesús inmediatamente Al hombre ya sanado No le vayas a contar Esto a nadie Son palabras que Por lo menos A mí me provoca Risa ¿Cómo no le voy a contar A nadie? Me acabas de sanar Y Jesús le dice No le digas a nadie No Es imposible Imaginar De que este hombre Pudiera Quedarse Para sí mismo Lo que acaba De vivir Lo que acaba De experimentar Ser sanado Porque no solamente Es sanado físicamente Sino también Es restaurado Tanto a su familia Como a su comunidad Así que es sanado Es sanado físicamente De aquellos que buscan A Dios Por una necesidad Específica Ya sea de sanación Ya sea por algún problema Alguna necesidad Son problemas Y necesidades concretas Pero la pregunta Es la siguiente ¿Vas detrás de Jesús Solamente por el milagrito? ¿Por tu necesidad? O si también tienes interés En lo que Él quiere ofrecerte Porque a últimas El fin de Jesús No simplemente es sanar Las sanaciones Tienen una función Muy específica En los evangelios Las sanaciones Las expulsiones De demonios Son testigos Son testigos De quien es Jesús Su identidad Y de su poder Su autoridad De que Él es El Hijo de Dios El Mesías El enviado por Dios Y que su autoridad Su poder Viene de aquel Que lo ha enviado Así que hay que saber Entender el porqué De las sanaciones Y de los milagros Y de las expulsiones De los demonios ¿No? Y Jesús le dice Que no se lo cuenta a nadie Porque Jesús sabe La tentación De mucha gente Aún hoy en día Que van detrás de Dios Que van detrás de Jesús Simplemente por el milagrito Pero que después No tiene ningún interés En el reino de Dios No tiene ningún interés En ser parte De esta Iniciativa Que Dios Está inaugurando En Jesucristo La La institución Del reino Entre nosotros ¿Y qué significa esto? Identificarnos Con Jesús Con sus enseñanzas Identificarnos Con su visión Del reino Hacerlo nuestro Y vivir Desde esa perspectiva Como hijos E hijos Amados de Dios Como ciudadanos De este reino Inaudado por Dios En Jesucristo Pero si solamente Buscas El milagrito Y por más Real y concreto Que sea tu necesidad ¿Tienes interés También En lo que Jesús Quiere darte? O sea Hacerte parte Del reino Tristemente Parece que mucha gente De los que Iban detrás De Jesús De las multitudes Que lo seguían Parece que fueron Muy pocos Los que verdaderamente Se interesaron En su mensaje Y tristemente Hoy en día Aún tenemos La misma El mismo problema ¿No? De que mucha gente Van en busca Del milagrito Hay mucha gente Que van en busca De lo Sobrenatural De lo fenomenal Porque se les hace Imposible Siquiera imaginar De que Dios Puede estar presente En lo más Ordinario De sus vidas Pero si no podemos Ni siquiera imaginar De que Dios Esté presente En lo más ordinario De nuestras vidas Entonces ¿Cómo solamente Lo voy a encontrar En lo extraordinario En lo fenomenal? Quizás por eso Jesús le dice esto Al leproso Ya sanado No se lo vayas A contar a nadie Pero le dice Ve ahora A presentarte Al sacerdote Y lleva la ofrenda Prescrita por Moisés Para probar Tu curación Aquí Jesús Jesús muy judío Que es Parte de la temática Del evangelio de Mateo El Jesús de Mateo Es un Jesús muy judío Muy identificado Con la tradición Por eso le dice Que vaya Y cumpla Con la prescripción De la ley mosaica De que ofrezca Un acto De gratitud Como agradecimiento De la gracia De la sanación Que ha recibido Para que pueda ser Regresado Tanto a su familia Como a la comunidad Fue un sacerdote Quien lo declaró Leproso Y después Tiene que ser Otro sacerdote Quien lo declare Ya limpio Para que Él pueda regresar Tanto a su familia Como a su comunidad Y el ofrecimiento De ese sacrificio Pues Comprobará Su curación Así que Es un evangelio Muy muy interesante Ahora que Jesús Ya ha bajado La montaña Y ahora Empieza A Circular Por la región De Galilea Y Nosotros ahora Hoy en día También Nos tenemos que hacer Esta pregunta Esta pregunta Que está implícita Aunque no la hace Jesús ¿No? Cuando Voy Detrás De Jesús ¿Qué es lo que busco? Todos venimos a Dios En estos momentos En nuestras vidas Porque Encontramos Esta sed Esta hambre De Él Porque Tenemos alguna necesidad Ya sea La física Ya sea Espiritual Ya sea emocional Ya sea social No Y buscamos a Dios Para que nos ilumine Para que nos conforte Para que Nos ayude A regresar a la paz A la armonía Pero Más allá Encima de mis necesidades Personales Tengo yo ¿Tengo yo interés En lo que Cristo Me ofrece? Y es una pregunta seria Porque tristemente A veces reducimos A Dios Simplemente A nuestros intereses Es curioso Es curioso De Percibir Y discernir Cuál será la imagen Que mucha gente Tiene de Dios ¿No? Hay mucha gente Que tiene esta imagen De que Dios Existe Y está ahí solamente Para resolver Resolver problemas ¿No? Y esta imagen Es una imagen Muy mecánica En el sentido De que Dios A Dios Le doy lo que me pide Por medio de oraciones Devociones Sacrificios O actos religiosos ¿No? Y que yo Cuando yo cumpla esto Pues entonces Dios Ya queda Endeudado Conmigo Me tiene que escuchar Me tiene que dar Lo que yo le pido ¿No? Y esta es una Imagen muy mecánica De Dios Como esas maquinitas Que dispensan alimentos Que tú le pones Unas monedas Oprime los botones Del objeto Que tú quieres Que la maquinita te dé Y después te lo da Después de que Pones la cantidad Que pide Y es esto Como La imagen de Dios Que es del Dios Que Jesús Nos modela Un Dios Que está Endeudado Conmigo Porque le he pagado Con mis Con mis Con mis Devociones Con mis Ritos Con mis Sacrificios Y que con eso Ya Dios Queda endeudado Conmigo Es como uno Es como comprarse A Dios Y tristemente Esta es la imagen Que mucha gente Tiene acerca de Dios Que Dios está ahí Simplemente para Resolver problemas Para resolver Mis problemas Y no es eso El Dios Que Jesús Nos revela Es el Dios De relación Y cuando Vimos en relación Con otros Nunca Les exigimos Que simplemente Cumplan Lo que deseamos Por ejemplo Si tú estás casado Y si tú tienes Una expectativa De que tu esposa Existe para ti Para que te cumpla Tus deseos Tus caprichos Y que si no te los cumple Pues no la vas a querer La vas a abandonar La vas a rechazar ¿Es eso Ese es el matrimonio? ¿Es eso la relación? No En la relación Se acepta La totalidad De la persona Y es así A lo que somos Llamados a aceptar A Dios En Jesucristo A aceptar La totalidad De la persona En una relación Y en una relación No siempre Recibimos Lo que queremos Sino que Confiamos En la persona Con quien Hemos entrado En relación En intimidad Y confianza Y es la relación Lo que hace posible Y después Lo que Dios Nos da Por gratitud Por pura iniciativa No porque lo hemos ganado No porque lo hemos meritado ¿No? Así que hay mucho que meditar De este evangelio De hoy Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediendo de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com